Música Quiso volar igual que las javiotas, libre en el aire, por el aire libre Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible Más se extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura Y los demás quedaron en el suelo guardando la corduza Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón En un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color Y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas No vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma La conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente